En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cuatro. La segunda balota es la número, repite, cuatro. Vamos con la tercera balota, que es la número siete. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número nueve. 44.79 es el Chontico Noche para hoy, sábado 30 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.